La nueva masculinidad, un editorial controversial Para la temporada Fall 2019-2020, Montclair Han llegado los viajeros, primavera-verano 2020 Venezuela, Loki, un Loki para cada personalidad De muerte, Wine, fusión de tradición y modernidad Leyenda, leyenda con altura Hola, ¿qué tal? Soy Tony Daza y sean bienvenidos a Reporte Glam No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir Para que juntos podamos recorrer información, actualidad y datos en este mapa del estilo Porque ya vamos a comenzar en TonyDaza.com Hablando del humor me refiero a esa sensibilidad que nos conecta con ir más allá de lo convencional Y hasta de los prejuicios Un humor que puede tener una dosis de espiritualidad Y por qué no, una brújula orientada hacia una posible evolución Un espejo como el que nos coloca la reciente portada de la revista GQ Donde aparece el artista Farrell Williams bajo el título La nueva masculinidad En la portada de la reciente edición aparece el cantante luciendo un abrigo De la colección de la firma Montclair Paul 2019-2020 Diseñada por Pierre Paolo Piccioli, el mismo director de Valentino Y sobre la cual hablaremos más adelante Las fotografías del trabajo editorial estuvieron a cargo de Makaya Carter Y el styling de Mobalaji Dawodu El trabajo es poderoso, no solo en su contenido visual Sino en su comunicación, que además se apoya en la entrevista Que le realiza el director de GQ, Will Welch Un diálogo sobre las perspectivas de género desde una mirada masculina más vulnerable Según Farrell, la verdadera definición de masculinidad es la esencia de Deep Que entiende y respeta lo que no es masculino Y en la que aborda su experiencia sobre la capa que usó para la portada Que no cuestionó vestirla Solo pensó que se vería increíble Y esa es, según él, la nueva masculinidad Tener la voluntad de ser tú mismo Vivir y dejar vivir Y en base a ello, el cantante se pregunta ¿Qué tan inseguro debe ser como ser humano Que debido a que no te sientas cómodo haciendo algo Alguien más no debería poder hacerlo? No acepto eso Es inaceptable Y para mí también, Farrell Colaboraciones sobre colaboraciones Y de esto se trata el mundo creativo Y más cuando hay disposición para las alianzas Esto fue el resultado de un ejercicio de Pierre Paolo Piccioli Y Laia Quevede de la firma Lemlen para Montclair Esta colección fue presentada a principios de este año Y como corresponde, ya forma parte de editoriales de la temporada Como ya vimos a Farrell Williams para GQ Según Piccioli, para esta colección de Montclair Siente que no se puede hacer algo nuevo Pero sí se pueden establecer nuevos puntos de vista En este trabajo convergen muchos códigos Que no tienen que ver solo con lo histórico y estético Sino con lo social Para algunos, un proceso de inclusión En la que se aborda técnicas de alta costura Y técnica artesanal de la etiqueta Quevede Lemlen Creada por la supermodelo Laia Quevede Cuyo propósito es la moda sustentable Enalteciendo el oficio de mujeres etíopes Faldas amplias de grandes pliegues Cuya técnica rememora referencias victorianas de 1860 Combinadas con chaquetas deportivas y actuales Una conexión utilitaria de gala También las grandes capas como las que vimos luciendo al mismo Williams The Store Una firma de alta moda producida en Madrid y en Caracas Ha arribado con su nueva colección Primavera-Verano 2020 Viajeros Carlos Paredes Jiménez y Renato Rupón y Justi No solo son diseñadores Sino también sastres y modistos Oficios que ejecutan con excelencia Una propuesta que borda las costuras Con sentido impecable Y que horman el cuerpo con sensualidad Viajeros o viajantes Posee movimiento Pero no solo el que implica trasladarnos físicamente Sino el que nos provoca los cambios internos para evolucionar También propone una narrativa sugerente Con tejidos y texturas inspirados en los años 70 Con sus procesos sociales al aspirar amor y progreso El uso de los colores conectan con un espíritu fresco Otra mirada de lo tropical Y no se extiende la mano para liberar restricciones Celebrar diversidad de opciones para cambiar y mejorar Por ello me encantó la invitación que hicieron llegar a sus colegas diseñadores Como un gesto de elegancia para abordar la travesía The Stout tiene ya varias millas acumuladas en su travesía Y fe de ello lo pueden dar su presencia en los fashion shows de Europa Así como en las alfombras rojas Con la celebración de los viajeros de The Stout Los invito a que me acompañen en el próximo Reporte Glam Para continuar recorriendo información sobre moda y estilo de vida Sin olvidar que aunque cambien los códigos Siempre prevalece el estilo Hasta la próxima ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.